Ante el Consejo Municipal se entregó un balance de los aportes sociales que entregó durante el 2020 la Municipalidad de Punta Arenas para ayudar a las familias más afectadas por los efectos económicos de la pandemia. Casi 36.000 canastas se distribuyeron de abril al 31 de diciembre del año pasado. Más de 3.300 arriendos se entregaron a 3.300 familias de nuestra ciudad. Más de 2.500 ayudas en consumos básicos a 2.500 familias de nuestra ciudad. Más de 1.500 personas fueron beneficiadas por medicamentos y por pañales tanto para adultos como para mayores. 17.669 hogares que representan al 40% de los que hay en Punta Arenas recibieron alguna de estas ayudas entre abril y diciembre. Y del total de peticiones de asistencia que llegaron al municipio, solo el 2% fueron rechazadas, generalmente por falta de antecedentes que acreditaran la urgencia social o incluso porque detectaron algunos intentos de engañar al sistema. Se entiende que va a mostrar un número importante de vecinos vacunados en junio, por tanto estos primeros seis meses vamos a mantener la misma esquema de ayuda social que en total suman. La cifra es de 2.900 millones de pesos, solamente en Punta Arenas, sumado los aportes municipales y también lo del gobierno regional y también lo del gobierno nacional. La asistencia seguirá entonces por el primer semestre de este año, con canastas de alimentos y aportes para pagar arriendos, consumos básicos, pañales y medicamentos.